Soñar, creer, educar, compartir, trabajar en equipo, todo esto y más en el taller de periodismo de la Escuela Horacio Johnson. Los y las estudiantes de la Escuela Horacio Johnson subimos nuestro rendimiento en el CIMSE y por eso fuimos elegidos para ser parte del taller de periodismo. ¿Qué espera del taller de periodismo? Espero que podamos cumplir nuestras metas que siempre hemos querido. Por ejemplo, hay niños que les gustaría ser youtubers y ser famosos en YouTube. ¿Qué esperas del taller de periodismo? Aprender a compartir y aprender a grabar y hacer todo. ¿Qué esperabas del taller de periodistas? Lo que espero es que me enseñe mucho y que sea muy bueno. Nuestra directora y profesora nos cuenta cuáles son algunas de las expectativas de este taller. Este taller es transversal, ya va a mejorar todos esos indicadores y más. El trabajo en equipo, la coordinación, la dicción, la empatía, el que los chicos desarrollen a lo mejor su personalidad en las entrevistas, en todas las actividades que están diseñadas para este taller. Tengo buenas expectativas acerca del programa. Espero que motive bastante a los chiquillos para que ellos puedan hacer otras actividades y conozcan cosas nuevas, porque a veces las cosas nuevas también son muy buenas para el aprendizaje de los alumnos. Finalmente aprendimos a trabajar en equipo, compartir, saber sobre periodismo. ¿Qué es una noticia? Y nos entrevistamos. ¿Qué le gustaría hacer así como para poder lograr eso? Me gustaría ser camarógrafo y firmar a los que le gustaría ser entrevistado. ¿Qué noticia te gustaría hacer? Grabar el 4 a 7. ¿Qué te gustaría grabar en el taller de periodistas? En muchas cosas como el taller de teatro, el 4 a 7, cuando ensayan los bailes, las presentaciones. Esta ha sido la primera clase de taller de periodismo, donde potenciamos la formación valórica y educativa, porque en la escuela Horacio Johnson queremos una zona de convivencia escolar. Esto ha sido todo por hoy. Hemos aprendido a entrevistar a nuestros compañeros. ¿Qué es la noticia? Nos vemos el próximo martes. ¡Chao!